¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy toca ya Ataques Mix como todos los miércoles. Es una sección súper simple. Simplemente... ¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? Como todos los miércoles hoy toca Ataques Mix. Aquella sección donde ataco con el ejército que tú o vosotros me dejéis en los comentarios. Claro que sí. Súper simple, como siempre. Así que hoy vamos a darle las gracias a Jolly Garrido, que es el protagonista. Me dice, hola Niquilo, te reto a que ataques con 5 pecas como tanque y luego unas valkirias para machacar. Y los demás, magos, claneros. Estizo tu elección y en el castillo lo que quieras. Ataca con la cuenta de TH8. Con la cuenta de TH8 no hacemos Ataques Mix, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que al primer hay un 9 que me salga, vamos a atacarlo, ¿vale? Eso es lo que os dije en el anterior episodio. Por cierto, como me ha dicho, 5 pecas, los demás valkirias y algunos magos. Ahí los tenéis, ¿vale? Y en el castillo de clan vamos a ver lo que me han donado. Vale, 3 globitos, un esbirro y unas cuantas arqueritas, ¿vale? De hechizos llevo, para que salten los pecas, las valkirias, etcétera, etcétera, llevo hechizos de salto, 2 de rabia, 1 de curación y 1 de veneno, ¿vale? Que ya los tengo al nivel 3 ahí, a tope, en mi cuenta ya de ayuntamiento 9, ¿vale? Este hombre necesita un sabueso, pues vamos a ir haciéndoselo mientras grabamos. Bueno, claneros, vamos a atacar, vamos a buscar alguna. Bueno, he dicho, vale, he dicho el primer ayun 9 que me salga. O sea, este es un ayun 9, pues vamos a atacarlo. Bien, esto es la dificultad de ataque mega, pero bueno, a ver, ayun está bastante fácil de destruirlo, pero no lo vamos a jugar. Es que tiene 2.700 de negro, si entramos por abajo, después de haber destruido el ayun podemos llegar al negro bastante fácil. No tengo muchas tropas que disparen y me lo puedo jugar, ¿eh? Me lo puedo jugar. Que disparen solo tengo los magos y las reinas, a ver que sale del castillo y del clan. Vale, con un hechizo de salto podemos saltar un montón de zonas. Ahora, lo que vamos a hacer es, veamos una cosilla. Sí, vale, vamos a lanzar Valkyria. Las tengo al 1. Esto hay que darle caña, ¿eh? Una Valkyria aquí, otra Valkyria aquí, unos magos por detrás. Venga, vamos. Después de esto voy a meter un P.E.K.A. aquí, que no quiero que muera el mago, que es que solo tengo 7 magos, ¿sabes? Bien, vamos a ver hacia dónde va el P.E.K.A. Vale, el P.E.K.A. se distrae un montón. Voy a esperar a que machaque S.E.C.O. se constructó. Y ahora es el momento. Vale, se ponen todas las Valkyrias allí. Así que vamos a meter unos cuantos magos por aquí. Yo creo que aquí podemos meter el hechizo de salto, el hechizo de hielo, perdón, el hechizo de rabia. Todos los hechizos ahí. ¿Por qué? Porque las Valkyrias ya entran al centro. Del castillo y del clan parece que no ha salido nada. Ya me he quedado sin Valkyria. Vamos a meter todos los P.E.K.A. Venga ahí, aproveché ese hechizo de curación, el de rabia y el de salto. Tenéis que saltar al centro, tropas. Tenéis que saltar al centro. Claro que sí, habilidad del rey. Sale algo del castillo y el clan. Así que metemos un hechizo de veneno. Metemos otra rabia más, que ya se ha ido el efecto del anterior. 27% Vamos, vamos, vamos. 28%. Hay un montón de P.E.K.A. ahí dando caña a esos gigantes que han salido con la rabia que tengo. Vale, la reina está apuntando ya al Tesla. Muy buena esa reina. Muy buena porque hay que matar al Tesla, que estaba haciendo pedazos mis P.E.K.A. Tengo dos P.E.K.A. todavía en juego con un mago y dos arqueras. Y seguimos avanzando. Veamos, 39%. Esto huele a dos estrellas. Claro que sí, ese P.E.K.A. ahí tanqueando. 39%. Uy, esas dos estrellas va a ser dificultoso. Pero bueno, le damos la habilidad de la reina. Conjunto de explosivos. Conjunto de explosivos. Me cago. No, hombre, broma. Bueno, 43%. Hemos conseguido el objetivo, que era los 2.300 y pico de negro. Muy buena, muy buena. Al final nos llevamos 2.400, el bonus de oro. No es muy suculento, que digamos. Pero bueno, claneros. 40.000 de oro, 37.000 de Elixir y 2.480 de negro. Las Valkyria, una pena tenerlas a nivel 1. Le voy a dar muchísima caña, claneros, porque ya sabéis que va... Bueno, no sé si alguien lo sabe. Yo estoy muy puesto en el mundo de Apple. Y el 9 de septiembre sale ya la WWWC. Y puede que ese día o el día 10 anuncie en el nuevo iPhone. El iPhone 6S. Y yo ya tengo un iPhone bastante antiguo, la verdad. Tengo un iPhone 5. Y me va bastante mal. Algunas veces no me funciona la pantalla. Hoy, por ejemplo, bueno, hace ya hubo una actualización del Clash of Clans. No la puedo actualizar. Se me queda ahí pillado. Ya no puedo abrir el Clash of Clans en mi iPhone. Lo tengo destrozado. No sé qué le pasa realmente. Creo que... Yo qué sé qué le pasa. No sé qué le pasa. Bueno, claneros. Lo que he estado diciendo. En cuanto tenga mi nuevo dispositivo, le vamos a dar un montón de caña a esta base. Porque tengo solo un dispositivo actualmente. Que mi iPhone no funciona. Entonces tengo que estar cambiando todo el rato de cuenta aquí en mi iPad. ¿Vale? Y eso la verdad es que molesta mucho. Así que bueno, claneros. Yo me quedo por aquí haciendo ejército. Nos vemos en el siguiente. Y recordad, ataques mix. Atacaré con el ejército que vosotros me dejéis en los comentarios. Y si queréis que tu comentario sea el elegido, dale a me gusta a este vídeo. Y suscríbete si no lo estás. Claro que sí. Además, si te suscribes, verás vídeos sorprendentes todos los días. Así que bueno, yo me despido. Nos vemos en el siguiente. Y como siempre, ¡A por todas! ¡Suscríbete!